Y en una de esas, Arturo Herrera y la Secretaría de Hacienda sí le van a atinar. Cuando presentaron los criterios de política económica, dijeron que la economía solo, solo, iba a caer 8,5%. Si hoy vemos el índice global de la actividad económica, que es como el PIB adelantado, tres meses creciendo, una caída del 8,5%. Lo peor de la crisis ya pasó. Más o menos ya ha pasado. Pero sectores como el agrícola están creciendo más que el año pasado. Y sectores como el de servicios, turismo, todo ese sector está teniendo una caída monumental. Si llevamos esta cifra, la economía estaría creciendo casi 12% en el tercer trimestre. O sea, el rebote en la economía sí se está dando, sí es real, y es consistente con pensar que la economía podría solo, solo, caer 8,5%. Si no hay una crisis de salud. Ahorita ya como vienen los... No, me refiero a la crisis de salud que fuerce a confinamientos no nacionales, pero sí regionales. Yo ya no vería un confinamiento tipo febrero-marzo. No lo sé. O sea, yo creo que ya quedó claro, hay cosas que quedaron claras y que van en contra de esa idea. Uno, cerrar la economía a lo mejor funcionaba muy bien en febrero y marzo, que no se tenía la más remota idea. Marzo y abril. A lo mejor era buena idea. Hoy hay muchos sectores económicos que pueden seguir trabajando, no los de servicios, no los sociales, sí los agrícolas, sí los manufactureros. Esos pueden seguir trabajando. Muchas empresas que hicieron teletrabajo y eso están teniendo mejores resultados en bolsa que los que tuvieron el año pasado. Entonces ya no vendría un confinamiento al 100 en el peor de los mundos. No tengo dudas, pero yo me reservo mi comentario para el final. Lo cierto es que hoy la economía se ve menos mal. Incluso el BBVA México... Se ve menos mal que en abril, pues sí. No, a ver, BBVA México bajó la estimación de caída de la economía del 10% al 9.3%. ¡No, hombre! Y échasela al padre del análisis superior, échale a la cámara, porque yo también voy a revisar mi estimación. Yo decía que iba a ser como 9.90. Con los datos que hoy tenemos, la economía va a caer 9%, entre 8.7 y 9%. Es decir... A ver, otra vez, otra vez, no confundas. 8.7% va a caer... 9.7... Ya me hiciste bolas para mí. Venga, ven, pero... La economía mexicana va a caer este año 8.7%. Bueno, ya que estás ahí, remátala que es, Drago. Sí, ahí va, Drago. Remátala, Drago. Rocío Nale, ya por piedad, cierra la boca. Ahora resulta que dices que estamos inundados de gasolina, que hay muchísima gasolina. Primero, si hay mucha gasolina en el mercado, es una buena noticia, porque cuando hay mucho producto en un mercado, tienden a bajar los precios. Pero luego dices que los vas a acusar con el SAT. No cuando cerraron los ductos para evitar el huachicol, había operativos de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera, justo para probar que las gasolinerías operaran bien, o no lo hicieron, o estás diciendo que Raquel Buenrostro es muy tonta. ¿Cuál de las dos, Rocío? ¿Cuál de las dos?